A nombre de la Cámara de Representantes, felicidades a todas las madres puertorriqueñas, mujeres valerosas, trabajadoras, que en sus manos han cimentado el desarrollo de un país. Gracias a ustedes, Puerto Rico ha echado hacia adelante. Hay madres en todo el mundo, pero como la madre puertorriqueña, ninguna. Muchas felicidades, que Dios me la bendiga. Gracias a ustedes.